Bienvenidos a una nueva edición de Cobertura Informativa, un programa desarrollado por Uantof TV, unidad de televisión dependiente de la Dirección de Vinculación y Comunicaciones de la Universidad de Antofagasta. Comenzamos esta edición comentándoles que el Centro de Desarrollo Energético de nuestro plantel inauguró nuevos laboratorios para investigación solar. La infraestructura fue financiada por nuestra universidad con un monto de 350 millones de pesos, mientras que el instrumental científico fue adquirido gracias a los proyectos FIC-R del gobierno regional y a convenios firmados con importantes empresas. El Centro de Desarrollo Energético de la Universidad de Antofagasta cuenta con un nuevo edificio para albergar cuatro de sus laboratorios de investigación solar. Infraestructura que también estará al servicio de la docencia y la vinculación que realiza esta unidad, la que es un referente nacional en este ámbito. En este espacio, que corresponde a la primera etapa de una infraestructura mayor, funcionan desde ahora los laboratorios de química a cargo del doctor Ángel Fernández, simulación solar de la doctora Elisa Alonso, fotovoltaico del doctor Pablo Ferrada y de radiometría cuyo responsable es el ingeniero Aitor Marzo. Es un tremendo orgullo para el gobierno regional ser parte de esta sociedad, de esta alianza estratégica que permite mostrarle al mundo desde Antofagasta lo que estamos haciendo en cuanto a energía solar, lo que estamos haciendo en cuanto a estudios y desarrollos que permitan entregar oportunidades distintas a la energía solar. Aquí en un laboratorio donde vamos a trabajar con geotérmica, donde vamos a ver las bondades del litio, donde vamos a trabajar con celda fotovoltaica distinta. O sea, hay toda una innovación, emprendimiento que la universidad está llevando adelante y que nosotros nos estemos muy orgullosos de ser socios estratégicos en esto. Este edificio se encuentra emplazado en la entrada sur del Campo Coloso de la UBA y se suma a una serie de instalaciones industriales y semi-industriales, así como plantas de investigación que el Centro de Desarrollo posee en diversos sectores de la región de Antofagasta, sumando aproximadamente seis hectáreas de terreno. Centramos en focalizar nuestro esfuerzo en un proyecto de innovación regional. Hoy día tenemos los frutos y yo creo que ese tipo de proyectos que significa la innovación regional es lo que no debería perderse en el financiamiento a nivel del país. Creo que esta es una muestra de lo que podemos hacer en las regiones de acuerdo a las ventajas comparativas que se tenga, porque lamentablemente para el centralismo el sol no se lo pueden llevar, se queda acá. Entonces aquí es donde va a estar la investigación en almacenamiento térmico, en celda fotovoltaica, en la generación de nuevos materiales, en lo que tiene que ver el desarrollo, en la investigación en el litio para almacenamiento térmico, pilas de energía. De todas maneras es un área de gran potencialidad para la universidad y oportunidad para nuestros jóvenes. Gran parte del instrumental, bueno y eso es que da la gracia a varios actores, bueno algunos han sido por donación, hemos tenido una donación de minera escondida en algunos implementos que están acá en el laboratorio, otros han sido también por un convenio que se tiene con la empresa Rothwood, la cual también permitió comprar algunos equipamientos y dar la facilidad de la contratación de algunos estudiantes y otros básicamente han sido por proyectos FIC, otros por el programa de mejoramiento institucional, ya el convenio de desempeño que tuvimos dentro de la universidad y por aportes fondesis que son de los fondesis que tienen los investigadores que están llevando a cabo las investigaciones. El costo del edificio financiado por la UBA fue de 350 millones de pesos. En estas instalaciones interactuarán investigadores postdoctorales con estudiantes de doctorado y magíster, así como alumnos de las diferentes carreras de pregrado de la Facultad de Ingeniería. Continuamos informándole que dos académicas de la Universidad de Connecticut compartieron sus investigaciones en nuestra casa de estudios respecto a la inclusión de estudiantes extranjeros al sistema escolar nacional. Ampliamos el tema en la siguiente nota. Con el objetivo de compartir investigaciones sobre la inclusión de estudiantes extranjeros al sistema escolar, visitaron la Universidad de Antofagasta dos académicas de la Universidad de Connecticut, Eliana Rojas y Meli Crespo. Las docentes cuentan entre sus experiencias de investigación diversos análisis sobre la manera en que los niños y adolescentes de Latinoamérica y México se incorporan a una nueva realidad en Estados Unidos, siendo en su caso la barrera cultural una de las problemáticas que más los afecta. El tema no es solamente lenguaje, sino que entender la cultura. Este acercamiento que debe hacer la escuela con la familia y la comunidad es muy importante y para eso necesitamos como universidad preparar profesores que tengan una conciencia de la cultura, de la historia, de la inmigración. Hay muchos prejuicios respecto a por qué vienen, por qué están acá, por qué no se van. A veces una de las preguntas más desafiantes con respecto a la aceptación de nuestras comunidades. Dada la creciente llegada de estudiantes inmigrantes al sistema escolar chileno, es que las profesoras se sintieron interesadas en trabajar y aprender también de nuestras experiencias. Ellas buscan conocer cuáles son los esfuerzos que se realizan en nuestro país para incluir a los alumnos y de qué manera el sistema educacional se hace cargo de integrarlos y otorgarles las herramientas necesarias para generar un óptimo desempeño académico. Las investigadoras tuvieron una intensa agenda de trabajo, destacando su participación en las jornadas de interculturalidad organizadas por el Programa de Fortalecimiento de la Formación Inicial Docente, siendo este uno de los ejes fundamentales de la iniciativa universitaria. En relación al manejo de la interculturalidad por parte de los docentes, Meli Crespo planteó. Es sumamente importante porque el profesor en el salón de clase o en el aula escolar es un agente de cambio y como agente de cambio tiene que estar al tanto no solamente de los cambios demográficos sino de las necesidades lingüísticas y culturales que va a enfrentar a diario, cómo las va manejando y cómo se va preparando para que todos sean incluidos porque los dos objetivos principales de la educación intercultural es la equidad, lo cual significa que todos tengan por igual acceso a oportunidades y accesos a recursos, pero también la inclusión, incluir a todos los estudiantes que están representados en el aula. También destaca su participación del Seminario Educación Intercultural para Docentes del Aula, ocasión en la que también asistieron profesores de distintos liceos y colegios de Antofagasta, analizando la realidad que los docentes viven día a día con alumnos de distintas nacionalidades, realizando también las gestiones para apadrinar al Liceo Politécnico Los Arenales, de manera de continuar sus estudios, contribuyendo a que sus profesores cuenten con mejores prácticas para su trabajo con estudiantes inmigrantes. Y en lo artístico-cultural podemos comentarles que una nueva obra estrena este 28 de julio la Compañía de Teatro de Nuestra Universidad, bajo el título de Frágil. El montaje teatral se enmarca en la segunda parte del proyecto Entre Minera Escondida y Nuestra Casa de Estudios, que dice relación con un trabajo de investigación histórico y social con miras a fortalecer la identidad regional. Frágil es el título tentativo del actual montaje que prepara la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta. La obra, que responde a la segunda parte del convenio de colaboración que Minera Escondida firmó con la Casa de Estudios Superiores, tiene como fecha de estreno el 28 de julio en las dependencias del Teatro Pedro de la Barra. Cabe destacar que el proyecto con Minera Escondida apunta a apoyar el desarrollo de tres obras de teatro en el periodo de tres años, que diga en relación con un trabajo de investigación histórico y social, bajo la premisa de fortalecer el patrimonio y la identidad local regional. Ahora estamos trabajando con el tema de la inmigración y para ello hemos invitado a Ronald Cortés, que es un antofagastino que está haciendo dirección en Santiago hace mucho tiempo y hemos concretado esta visita. Queda el próximo año realizar el tercer montaje y último de ese proyecto, también va a ser otra temática que tenga que ver con nuestra contingencia regional. Ese es el contexto en el cual estamos nosotros desarrollando y en pleno proceso de montaje de la obra que hasta el momento se llama Frágil, vamos a ver si mantiene ese título. Junto a lo anterior, el director de la compañía de la Universidad de Antofagasta explicó que una de las variantes que tiene el actual montaje es que con el apoyo del proyecto MEL pudieron contar con la participación del director teatral antofagastino radicado en Santiago, Ronald Cortés. Esta es una obra que trata sobre el fenómeno de la inmigración, pero lo hemos tomado desde otro punto de vista, lo tomamos como una consecuencia de un deseo íntimo de bienestar, es decir, toda persona inmigra a donde sea para estar mejor y desde ese lugar quisimos conectar y es lo que estamos haciendo con lo que significa el valor del humano que hay detrás de toda persona que busca este bienestar, que busca vivir mejor, que quiere que otros vivan mejor, que pueda compartir ese bienestar y eso le da un matiz distinto a la obra. Cabe reiterar que la obra se estrena el viernes 28 de julio y la compañía de teatro de la UBA junto al director invitado Ronald Cortés hacen extensiva la invitación a todos los amantes del teatro y a la familia antofagastina a asistir a la nueva temporada de presentaciones. Vengan a verla es una obra que está planteada desde el amor, desde el encuentro de lo amoroso, de relacionarnos con las otras personas y genera una reflexión pero una reflexión que está orientada hacia lo positivo. Así es que vengan, van a ver un trabajo de la compañía de la Universidad Antofagasta que ha invitado a actores jóvenes también y esto hace que sea un contexto muy especial porque une experiencia, une gente con vibras positivas, nuevas, así es que vengan a verla lo esperamos desde el 28 de julio aquí en el Teatro Pedro de la Barra. Y al cierre de este informativo les comentamos que con la asistencia de representantes de 15 universidades estatales se realizó en dependencia de nuestro plantel el segundo encuentro nacional de instituciones que desarrollan el programa de fortalecimiento a la educación inicial docente. Ampliamos en el siguiente informe. 21 estudiantes culminaron exitosamente la primera versión del Diplomado en Cultura y Patrimonio Indígena del Alto Enloa que se desarrolló en Calama gracias a un convenio entre la Corporación de Cultura y Turismo de dicha comuna, la Universidad de Antofagasta y Minera de Labra. La ceremonia realizada en el Salón de Honor de la Municipalidad de Calama convocó a familiares, amigos, representantes de Minera de Labra y autoridades municipales quienes manifestaron su alegría por lo logrado. Así que muy contento de tener la oportunidad de que se generen estas 21 capacitaciones, 21 diplomados, 14 mujeres y 7 hombres y sin duda yo creo que cada uno de ellos que son muchos pertenecientes a las comunidades atacameñas y digamos a nuestra cultura atacameña sin duda va a ser de gran beneficio para distintas instituciones y para que ellos puedan retribuir el conocimiento y todas aquellas habilidades, aquello que han adquirido ponerlo al servicio de esta tierra. Para nosotros es muy importante el eje de desarrollo de todo lo que es conservación del patrimonio cultural de las comunidades donde nosotros operamos, así que este es un proyecto que ya empieza a dar sus primeros frutos y muy contento con lo que hemos logrado hasta ahora. El principal propósito de este programa fue poner en valor el rol que tiene la cultura y patrimonio en el desarrollo de las comunidades atacameñas. El curso empezó con mucho esfuerzo, terminó favorablemente muy bien y ya tenemos culminando con más de 20 alumnos que se están titulando en este momento hoy día y eso es un recosijo para todas las partes por supuesto pero sobre todo porque hay un objetivo de contribuir a la comunidad regional, nacional y por supuesto de Calama sobre todo a las sociedades comunitarias originarias y eso es lo más importante que podemos lograr. El plan de trabajo abordó ámbitos de estudio centrado en la arqueología, antropología, geografía y otras disciplinas que involucran política y mecanismos legales y jurídicos de las sociedades originarias. Me pareció una muy buena iniciativa, nos convoca a todos los alumnos a que nosotros podamos seguir fortaleciendo las distintas capacidades que tenemos y sobre todo es una muy buena iniciativa en el ámbito de que uno puede estudiar mejor materias como la antropología o la arqueología que son muy importantes dentro de la cosmovisión del mismo hombre. Estas fueron las noticias de esta nueva edición de Cobertura Informativa. Agradecemos su atención y los invitamos a seguirnos y a revisar este y otros informativos en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma de Facebook. Nos encontramos la próxima semana con todo el acontecer de nuestro plantel universitario siempre por las pantallas de Uantof TV, unidad de televisión de la Universidad de Antofagasta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!